27 casos de estafas a personas y a negocios se reportaron ante el organismo de investigación judicial desde el primero de enero y hasta el 30 de abril en pérez celedón duplicando la cifra en el mismo periodo del año pasado de internet banking las llamadas telefónicas llaman a los clientes son clientes bancarios de parte de se hacen pasar por alguna entidad financiera o bancaria y resulta que hacen todo un abordaje hacen atrás supuestamente una llamada tripartita donde involucran hasta aparentemente que hacen pasar por un empleado bancario y resulta que mientras están actualizando supuestamente los datos pues lamentablemente las personas en ese mismo instante están sufriendo ya afecta la comparación interanual de la incidencia criminal del periodo comprendido del primero de mayo de 2018 y 2017 dice 15 casos el año anterior 27 en lo que va de este 2018 el desglose de estos delitos por mes marca enero y abril con la mayor incidencia enero 8 febrero bajó a 4 marzo subió a 7 y abril sumó uno más 8 en total las estafas se enfocan en personas pero también en negocios comerciales principalmente en mayoreo hay personas que empiezan a llamar a una ferretería o que van a llamar a una tienda que van a comprar una gran cantidad de productos y resulta que en la transacción bancaria modifican exclusivo por famoso voucher haciéndose para haciendo pasar de que el voucher es un pago en efectivo donde realmente lo que han pasado o como han pagado es por medio de un cheque un cheque que depositan en el banco que tiene probablemente tres días para hacer su tramitología para poder ser endosado y resulta que cuando el banco ya le hace su análisis pues es rebotado porque no tiene fondos entonces lo que ellos hacen es pasarle a la empresa un recibo con con el cambio o modificado en el que corresponde en lugar de decir depósito en un pichete le ponen depósito en efectivo ahí dicen que entonces se da la tafa los casos en la mayoría se producen de día de los 28 que se reportaron hasta el momento este año 21 fueron en horarios diurnos la confianza es uno de los aspectos que facilitan el trabajo de los delincuentes en el cantón se han reportado estafas bancarias que llegan a los millones de colones en cuanto a las víctimas hay variedad desde jóvenes hasta adultos y personas en el centro de san isidro del general así como en zonas internas del cantón involucran diferentes tipos de personas comerciantes profesionales de todo tipo hemos tenido usuarios de aquí el sistema nuestro y víctimas en diferentes modalidades en el buen sentido de la palabra tanto económica como también desde el punto de vista ya social las investigaciones apuntan a que las llamadas de los estafadores vienen desde centros penales en el área metropolitana las autoridades hacen un llamado por la época en la que nos encontramos el previo y durante la copa del mundo abre un abanico de promociones y esto puede ser aprovechado por el ampa y las recomendaciones son puntuales no le brinden información de sus casetas bancarias tanto de crédito como de él y ninguna información personal entonces yo creo que la gente está previniendo por medio de perdón las entidades financieras están previniendo por anuncios que han hecho los chur se han hecho de todo tipo de anuncios de diferentes formas para que la gente no caiga en las manos del auto en pérez celedón estos delitos fueron los de mayor incremento en estos primeros cuatro meses de dos mil dieciocho y y y Gracias.